Estamos muy contentos de abrir nuestra casa, nuestro colegio, a todas las redes que trabajan con la infancia y con la adolescencia a nivel comunal y provincial. Tenemos a profesionales que están preocupados por la infancia y la adolescencia. Es la segunda vez que se hace en nuestro establecimiento y esta vez contamos con más redes. El objetivo es que los estudiantes y los profesores, los adultos que trabajan en el colegio puedan conocer la vinculación que existe entre la red y los estudiantes, los niños y los adolescentes para que la conozcan desde otra perspectiva porque por lo general estas redes intervienen cuando hay complicaciones, cuando hay problemas, pero también lo importante es que lo conozcan desde lo positivo y de esta manera puedan conocerlas y por qué no, cuando necesiten apoyo o ayuda, llamarlos o contactarlos porque incluso todas las redes que están acá están dando sus contactos telefónicos, su ubicación y mucha información variada. Este es el segundo año que nos convocan y nosotros demostramos el compromiso que tenemos con los escolares, dando a conocer el trabajo profesional que realizamos a diario por parte de nuestra brigada local, enseñando y educándolos a los niños del área investigativa, lógicamente también de la mano con el autocuidado que deben tener a diario con el convivir y la experiencia que nosotros tenemos la aportamos también en estas actividades. En esta feria, en esta oportunidad, estamos agradecidos que nos haya invitado el Colegio San Francisco Javier para exponer sobre salud mental y los canales donde el niño, niña y jóvenes pueden acudir cuando se encuentren en situaciones como riesgo suicida, intención autolesiva y también donde pueden encontrar apoyo y contención en la red asistencial. La salud mental es estar bien y sentirnos bien. Todas las emociones que podamos sentir son válidas, pero cuando sintamos emociones que nos están empezando a hacer daño o se mantienen por un tiempo prolongado, por ejemplo una tristeza profunda más de dos semanas, hay canales de ayuda que nos pueden dar un apoyo y una mano en ese momento de la vida por más difícil que se vea. En este caso tenemos los teléfonos 1515, asterisco 1515 y asterisco 4141 cuando hay alguna intención o riesgo de hacerme daño a mí mismo. Y también tenemos el Instagram de Línea Libre, que es un Instagram que tiene una web con un chat libre y gratuito del Gobierno para poder conversar y tener contención en momentos difíciles. Es la segunda vez que nos invitan a esta feria. El año pasado participamos y ahora venimos como más que nada a dar una educación a los jóvenes en el lenguaje inclusivo que actualmente se llama Dilo Así y como también para que sepan que dentro de la familia si tienen personas con discapacidad pueden acercarse a nuestra oficina a solicitar la credencial de discapacidad. ¿Cómo usted ve el interés de los jóvenes? ¿Qué le parece a usted? Mira, hoy en día muy buena. Los chicos se han acercado mucho porque como ahora tienen muchos compañeros y niños con discapacidad, tienen como el generar un vínculo con los niños o cómo acceder a hacer amistades con los niños y trabajar las habilidades sociales con ellos. Entonces como que estas instancias para nosotros nos sirven para educarlos a ellos. Bueno, le agradezco al colegio por la oportunidad de darnos para participar en este evento, el acercamiento tanto a los menores, a los docentes, sacar sus dudas, poder apoyarlos en diferentes aspectos del ámbito policial, personal o con las familias. Así que agradecer la instancia para poder nosotros aportar en algo a la comunidad, al colegio. El PRM en la ciudad de Illapel tiene primero una cobertura provincial, ya nuestro foco es la orientación hacia el trabajo de la reparación del maltrato grave en la infancia y el abuso sexual, donde exploramos que cada niño, niña y adolescente que ha experimentado vulneraciones en su infancia pueda ser parte y acceder a procesos de reparación, es decir, que logren resignificar las experiencias vividas para así lograr restituir todos aquellos derechos que han sido vulnerados de una u otra forma, tanto en su historia de vida como también con aquellos motivos que originan el ingreso a nuestros programas. Los adolescentes y los niños mostraron mucha intención de participar con la propuesta respecto de que ellos puedan conocer también sus emociones, porque el trabajo de nosotros es la reparación y algo fundamental en la reparación de toda persona es que ellos logren también explorar sus emociones. Y esa era la propuesta de hoy para los estudiantes del Colegio San Francisco Javier. Nos sorprendió, los adolescentes nos mostraron muy participativos y colaborativos por ser parte de esta mesa. Consideramos que es importante hacer estas actividades porque nos permite vincularnos con la comuna, abrir nuestro colegio a la comunidad y de esa manera hacernos más cercanos y fortalecer el trabajo en red y el trabajo colaborativo.